Domingo 9 de enero, a partir de las 9 de la noche, no te pierdas el estreno de Jabalíes en Monte Mediterráneo y a un paso de la costa. En Segno, un pequeño pueblo italiano entre los apeninos y el mar de Sabona, el joven Marco Franchelu se dispone a participar en una animada cacería de jabalíes. La siempre excitante caza de una de las especies europeas más salvajes y resistentes que permanentemente dispara la adrenalina del cazador en cualquier escenario de monte, sierra o cerca del mar. Disfruta de la caza con los estrenos de Cazavisión.